Puntos Verdes Naturans Puntos Verdes Naturans Al acumular 3 puntos verdes, Naturans los canjea por Samsung 7 pulgadas Galaxy Tab de 8 GB Sony Hi-Fi Sound System de 120 W Un iPhone Talk Sony Home Theater System DVD 5.1 Parrillera a gas Charbrook Classic de 2 quemadores Cámara GoPro Hilo de 5 megapíxeles Puntos Verdes Naturans